El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, junto a la Policía Nacional, también la Polfa, realizaron una campaña educativa hoy en el Parque Principal. Allí solo se llevaban a los que transitaban o conducían frente al Parque Principal a una carpa donde se verificaban los documentos de sus vehículos y también si tenían algún comparendo. Esto con el fin de buscar que solucionen lo más pronto posible lo del pago del comparendo. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Policía de Tránsito y Carretera realizaron una campaña pedagógica para todos los conductores que transitaban frente al Parque Principal. La campaña es con el fin de verificar documentación. Es una actividad interinstitucional, Carlitos, donde estamos concientizando, tratando de que los actores viales del municipio de Arauca se acerquen. Estamos en ese momento deteniendo motos, cualquier vehículo, hasta biciclistas para que se acerquen un momentico a la carpa a una charla. Es netamente educativo, es netamente enriquecedor para el actor vial y estamos tratando de la mano de la Dirección de Tránsito y Transporte, de Carreteras y de la Secretaría de Gobierno con la Policía Fiscal de Adonera. ¿Esto para qué? Todo eso tiene un objetivo y es comenzar a concientizar, a concientizar de que si no tenemos nuestros documentos al día, que si no estamos, si tenemos un comparendo que nos prohíbe manejar, no podemos conducir y si tenemos nuestra moto sin la debida internación, pues no la debemos movilizar. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Carlos Piraquive Vargas, manifestó que la campaña es en conjunto con la Policía de Tránsito y la Polfa. Porque se van a comenzar a hacer operativos, no por nosotros, nosotros somos Policía de Tránsito, nosotros somos una edición de tránsito de la Policía Fiscal de Adonera y ellos tienen todo el tiempo operatividad para poder vigilar que se esté cumpliendo la norma. No es algo de capricho, no es algo que queramos imponer, es algo que tenemos que hacer cumplir. Van a venir cambios a nivel nacional, a nivel departamental, se van a abrir fronteras, vamos a tener que abrir un control total en el municipio, de qué ingresa y qué está. Entonces, estamos ofertando simplemente eso. Conocimiento, educación, la persona que detenga a la policía, al que no se le va a hacer comparendo, se va a sentar, se va a capacitar como lo estamos viendo en aquella carpa. Los conductores que transitaban por la carrera 20 frente al Parque Simón Bolívar eran trasladados a una carpa para verificar la documentación y si tenían algún tipo de comparendo. El funcionario aseguró que por la ley de garantías no se puede realizar convenios y por eso es que aún no se tiene con la policía de tránsito. Los convenios, Carlitos, ya lo he dicho en varios lugares, están suspendidos por la ley de garantías. Cuando se levante la ley de garantías, podremos hablar de gestionar un convenio. Se hizo una labor en diciembre, antes de que pase la ley de garantías, se elevó una consulta a nivel nacional, a la ley de tránsito, en general libreros, y quedamos atentos a la respuesta. Nos dijo que después de la ley de garantías, volviéramos a tocar el tema. Hay un compromiso que quedó hace mucho tiempo, pero hasta que no podamos hablar de la ley de garantías, no podemos hablar del tema de convenio. Si no hay convenio, si por A o por B va a haber un control. Si no va a haber convenio, vamos a tener que montar policías azules, civiles. Por último, hizo un llamado a todos los conductores del departamento de Arauca para que respeten el Código Nacional de Tránsito. En varios escenarios, la gente la que no tiene cultura no quiere entender que los que están en ellos, son ellos en riesgo, y que estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos al montar los tres en una sola moto, en que estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos cuando les soltamos una moto a un menor de 18 años que no tiene licencia, que no ha hecho un curso, que no tiene la experiencia ni la pericia para poder conducir una moto. Hay videos de la Agencia Nacional que dicen que uno compra la moto según las características físicas de uno. No lo puede comprar una persona, un niño de 10 años montándose una 650. No va a poder sostener la moto. Entonces, tenemos que hacer acordes a lo que tenemos. El llamado es ese, simplemente tengamos la cultura necesaria para poder conducir, respetemos las señales, ya se lo dije ahoritica. Donde hay un semáforo, hay que respetarlo. Si el semáforo está averiado, apagado en ese momento, hagamos el respectivo pare, seamos precavidos a la hora de girar a la derecha, a la izquierda o cruzar. Miremos que no venga nadie y hagámoslos con paciencia. Un minuto, dos minutos más, ponen en riesgo su vida. Mire, el caso del muchacho que murió antier, se chocó con un carro que venía lleno de unos quesos y el muchacho perdió la vida los dos días del accidente. La campaña educativa continuará hasta que se habilite el convenio con la Policía de Tránsito y Carretera.